¿Qué es la situación de los pobres? No le quita el sueño absolutamente a nadie. Su voz suena fuerte y apasionada. Critica al gobierno por negar la pobreza, a los políticos por buscar solo votos, a los empresarios por ser egoístas. En síntesis, Monseñor Alfredo Rey nos critica a todos como sociedad por ser malos cristianos, indiferentes frente a la pobreza. Monseñor Rafael Rey preside la diócesis de Campana y Zárate. Él viene de Mendoza, fue ex obispo auxiliar de la diócesis de Mendoza. Pero ahora es conocido, consultado, escuchado, porque se ha convertido en una de las voces tal vez más incómodas para el gobierno en denunciar la situación de pobreza, de creciente pobreza que vive el país. Monseñor, ¿por qué cree que molesta mucho más cuando habla usted o cuando habla la Iglesia en relación a la situación de pobreza, de pauperización, en relación al desempleo, que cuando hablan los políticos? ¿De qué nos habla esto? ¿De una crisis de los políticos o que la Iglesia está cumpliendo otra función diferente a la que tenía hasta ahora? Sí, yo por ahí tengo la sensación de que los políticos no están tan cerca de la realidad que sufren los pobres. Los políticos por ahí están muy preocupados por sus partidos, por sus internas. Hay algunos políticos que también están preocupados por la situación actual, pero muchas veces se los ve muy preocupados por luchar por el poder o por otras situaciones internas de los partidos. La Iglesia en realidad está muy cerca, no queremos conseguir votos de nadie, estamos al servicio de las comunidades más pobres, estamos muy cerca de las comunidades, nuestras cáritas están presentes en cerca de 2.400 sitios en el país, aún en las comunidades más alejadas y más pobres, más ignoradas. La Iglesia está presente aún en las comunidades más humildes. Esta es la pequeña parroquia del padre Darío Martino, el padre italiano de la Orden Claretiana, que cambió la comodidad de una vida religiosa en Roma por esta opción por los pobres. Por mi parte, yo hice la opción por comedores, todo lo que es obra social. Nunca me vino la idea de poner así una escuela católica, porque es otra realidad. Y no porque yo estoy en contra de la escuela católica, sino porque cada parroquia debe ver, mirar, juzgar y actuar. Porque una vez mi marido está trabajando en Buenos Aires, viene sábado y domingo nomás, así que no tengo para darle a yo. O sea, lo que tengo lo dejo para la noche. Y vengo acá, y me atienden bien, gracias a Dios. Los chicos están contentos, ellos cuando yo les hago caso no quieren venir acá, no me van a recomer. Así que los traigo siempre acá. ¿Usted ha trabajado antes? Sí, siempre trabajé. ¿Ahora no trabaja? No, no tengo trabajo, no. Y no consigo en ningún lado tampoco. Quiero trabajar, pero no consigo. ¿Su marido trabaja en qué? Sí, él es chofer, pero trabaja en la NUS. Porque acá tampoco se consigue trabajo, así que está allá. Yo no hace mucho, va a ser un año recién, porque como mi marido tenía trabajo, yo manejaba con eso, pero ahora él está sin trabajo hace tres meses más o menos, que no tiene trabajo. ¿En qué trabajaba? Él era... Trabajaba en la vialidad. Él es chofer. Pero ahora lamentablemente no tiene, no hay nada, nada. Ni changa, ni nada. La comunidad fue creciendo tanto que la parroquia abarca 15.000 habitantes. Pero son un 200, 250 personas formadas. Y gracias a ellos, con catequistas, ministros extraordinarios, cáritas, todo lo que sea evangelización y al mismo tiempo promoción humana, así puedo llevar adelante el trabajo. Bueno, yo creo que la Iglesia, cuando dice una palabra, está muy, muy fundada en la realidad. Está diciendo la verdad. Y la gente cree en esa palabra de la Iglesia. Y por lo tanto al gobierno le molesta que nosotros estemos contradiciendo el mensaje de ellos. El discurso del gobierno permanentemente es que aquí el plan económico tiene un éxito extraordinario, que el crecimiento económico se nota todos los días, hay un crecimiento del producto bruto interno, en los últimos tres meses ha crecido en un 8%. Ese es el discurso del gobierno. Pero lo otro, lo que decimos nosotros, el gobierno nunca lo dice. Nunca dice el gobierno que hay pobres que no comen todos los días, que la gente se está muriendo de hambre. Nunca dice el gobierno que aquí hay niños desnutridos, niños que se mueren de hambre también, que la gente tiene grandes dificultades, que la gente no solo no tiene qué comer, sino que a veces ha perdido la esperanza también, porque no le encuentra una salida a esta grave crisis. Eso nunca lo dice el gobierno, no lo quiere decir, lo oculta, y cuando alguien lo dice, le molesta muchísimo al gobierno. Monseñor, ¿qué pasó? ¿Cambió el país o cambió la iglesia? Porque, es decir, esta iglesia por los pobres, que es la iglesia que usted describe ahora, que es la que le da autoridad para denunciar la pobreza, porque es lo que están viendo los sacerdotes, lo que hemos visto nosotros en su diócesis, de sacerdotes comprometidos que dan testimonio de fe en esta realidad cotidiana de pobreza. Pero, esto que era de la iglesia latinoamericana, en nuestro país 20 años atrás no sucedía. Le insisto, ¿qué pasó? ¿Cambió la iglesia? ¿Cambió el país? Bien, la iglesia en realidad siempre ha venido expresando su preocupación por los pobres. La iglesia siempre estuvo cerca de los pobres. Pero, yo creo que sí, es verdad que hay, tal vez, un cambio en las actitudes, en ciertos signos externos. Porque siempre hubo un discurso en la iglesia, los mensajes de la iglesia, fueron mensajes que expresan la preocupación por los pobres. Hoy, tal vez, no sólo se da un mensaje de preocupación por los pobres, sino que hay una cercanía, hay signos, hay hechos concretos que muestran esa cercanía con los pobres, porque la iglesia está muy metida allí donde están los más pobres también. Así que creo que el mensaje es mucho más fuerte y hoy es la iglesia la que tiene que decir muy fuertemente el mensaje, porque el resto de la sociedad, con todo respeto lo digo, pareciera que ignora lo que le pasa a los pobres. ¿Qué pasó con esta iglesia que antes era una iglesia del lado de los poderosos y hoy ha hecho una opción por los pobres, que era lo que ya había hecho la iglesia latinoamericana mucho antes que Argentina? Sí, el cambio que ha hecho la iglesia argentina, que era una de las... que se había quedado bastante atrasado sobre esta opción por los pobres. No todos, cuando yo digo la iglesia debemos pensar a obispos que han luchado bien por una justicia social en favor de los pobres y hoy prácticamente tenemos obispos que se juegan también por esta justicia social. Gracias. 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 Gracias.